¡Es mío! Aprende a ser generoso. Cuando te regalan algo que te gusta, ¿puedes compartirlo con otros? Si alguno de tus amigos está aburrido o está preocupado por algo que le pasó, ¿eres capaz de prestarle tu juguete preferido para que se divierta? ¿Si un compañero de tu escuela se olvida alguno de sus útiles? ¿Te animas a compartir los tuyos? ¿Si algún amigo no trajo su vianda para el recreo? ¿Eres capaz de compartir tu comida? ¿Si estás jugando con tus amiguitos y un compañero está solo? ¿Lo invitas para que juegue con ustedes? ¿Cuándo en un cumpleaños llega la hora de comer? ¿Eres el primero en servirte? ¿O esperas a que los demás lo hagan? ¿Para qué te sirve saber compartir? Si sabes compartir, tendrás muchos amigos Y tus amigos querrán compartir sus cosas contigo Serás muy feliz Porque ser generoso te da mucha alegría ¿Para qué más te sirve ser generoso? Cuando seas grande, podrás enseñar a otros a compartir sin esperar nada a cambio Se te agrandará el corazón y no te preocuparás por algunas cosas Descubrirás que eres más feliz siendo generoso y compartiendo Y ahora, ¿estás dispuesto a compartir con los demás? ¿Te das cuenta de las ventajas de ser generoso? ¿O aún te quedan dudas? ¿Qué estás esperando para empezar a compartir? Es tu turno No dejes pasar esta oportunidad de sentirte mucho mejor Mucha suerte Y hasta la próxima, amigo